Muy felices, muy contentos. Decía que este es uno de los espacios más queribles y más amigables que tiene la universidad. Se hizo con mucho esfuerzo, de mucha gente, con poco o nada de presupuesto, con muchas ideas y con mucho trabajo. Se pudo recuperar instalaciones deterioradas, cerradas. Un día muy esperado por la comunidad universitaria que seguramente vamos a ir haciéndolo en forma paulatina porque el gran desafío es poder sostener este comodero universitario en esta época, en este contexto inflacionario, en donde todas las cosas están subiendo permanentemente. Queremos que sea básicamente un lugar de alimentación adecuada para que puedan comer tanto estudiantes como toda la comunidad. También van a comer los estudiantes del colegio preuniversitario que cursan la jornada completa o que tienen que quedarse para hacer algunas prácticas curriculares a la hora de la siesta. Vamos entonces a darle también esa alimentación a un precio también acomodado para ellos. Los chicos en el interior también van a poder disfrutar del comedor. Tenemos planificado una propuesta de una cantina saludable. Se va a abrir en el mes de mayo aquí una cantina saludable y también alimentos frescos y saludables, ensaladas de frutas hechas por la cocina. Que no solamente tenga en cuenta el alimento, sino también que les permita a los chicos que tienen las distintas modalidades intervenir en el desarrollo de la cantina. Tiene un espacio para toda la comunidad universitaria. Se encuentra acá un lugar en el cual todos podamos acceder. Un espacio de cultura, un espacio de arte. Así que todos los viernes a la noche va a haber espacios culturales, números artísticos, o que cada estudiante, cada graduado, cada no docente o cada docente pueda exponer su arte y podamos compartir ese momento. Porque eso es salud. Una alimentación saludable es salud, pero también un ambiente saludable. ¡Gracias por ver el video!